¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues obviamente vamos a tener lo que es la pieza o figura Noten, esto es una presentación muy bonita Todas las figuras que vienen así en tipo bolsita siempre están de calidad Impresionante Y pues en esta ocasión vemos a Doom Slayer de esta manera Noten todo el contenido, yo creo que sí va a estar bastante bonito Bien presentado Y pues en cuanto a lo que es la pieza Noten sus detalles El esculpido, los colores Yo creo que en esta ocasión sí tenemos una figura Pues muy bien detallada Amigos míos Muy bien cuidada Me recuerda lo que fue el depredador Que tenía detalles sobre los detalles En esta ocasión pues tenemos algo parecido Vean la suela Todo el monito está De verdad que se siente de buena calidad Bien concebido No se está cayendo nada por el estilo Algunas articulaciones pues van a estar un poquito flojitas Algunas algo duras Tengan cuidado Porque recuerden que las articulaciones Figma últimamente llegan Se desmoronan No se rompen Se desmoronan Así que pues son un poquito frágiles Pero la figura no se siente que esté pegada O nada por el estilo Está bien Se está moviendo con suavidad Vean Yo creo que sí Está correctamente bien hecha Una pieza que encanta Vean el detallito de mi espalda Bien Muy bien logrado amigos míos Desde ya yo se las pudiera estar recomendando Antes de empezar a ver todos los detalles Pero bueno Para ver sus articulaciones Pues tenemos que Ahí ya salió el primer problema Se sale con facilidad la cabeza Pero A ver bueno Si tenemos la rotación angulada Y pues le va a permitir bastante movimiento Incluso pues este joint Le permite ir más arriba Pero bueno No sé quién lo vaya a aprovechar de esta manera También tenemos por ahí un joint Debajo del cuello Que le ayuda a ir pues dinámicamente Muy bien hacia adelante En cuanto a los hombros Pues sí Tenemos Total abatimiento Y vean Por aquí esta parte está movible Se puede notar Que pues lo hace para Cuando ustedes quieren ponerlo En alguna pose Con los brazos hasta arriba Porque vean Da un rango de abatimiento Bastante amplio En esa parte Para lo que son los brazos También rota 3.60 Bastante bien Y para Lo que es La parte del centro Ahí tiene una mariposota Si pueden verlo Está muy bien Está muy bien Le ayuda Le ayuda a cruzar los brazos Enormemente Y pues estas vistas Se van a estar acoplando De acuerdo a lo que ustedes Vayan haciendo con la figura En cuanto a la rotación de bíceps Pues no hay como tal Pero pueden notar ahí Que la articulación Le ayuda A estar rotando en su eje La W enero en el codo Nos permite Este rango de De movimiento Hasta aquí Vean el abatimiento De los brazos Bastante bien También le da Movimiento de rotación En el eje Y la La codera Se está moviendo Amigos míos Es una figura Que tiene bastante rango dinámico Ahí está El puñito También tenemos la bisagra Funcionales En ambas manitas Todo está bien En el pechito Pues si Tenemos segmentación Pueden verlo Hacia enfrente Pues nos brinda Este movimiento Hacia atrás No puede ir más Hacia atrás De este modo Hacia los lados Oblicuamente Si Si tenemos bastante rango En la cintura Noten Está bien Bien hecho Y puede darnos Poses oblicuas Desde la cintura Ya vimos también Que estas piezas Están moviéndose De aquí Desde lo que es La parte de los costados Noten el detalle En ella En cuanto a los pies Si Si tiene bastante rango Muy amplio Noten El split Ese va a ser Su mayor rango O bueno Ahí está Miren Jalenle un poquito más Y abriendo un poquito Las vistas Da un poquito más de rango Tenemos la rotación De muslo La doble unión En la rodilla Y pues aquí Está un poquito Disimulada con la vista Pero si le dan Si le dan hasta atrás Se va a ver La articulación Yo creo que hasta por aquí Sería lo ideal Para que se note bien En cuanto a los pies Tenemos Rotación También tenemos Esa vista Miren Que se está moviendo Y tenemos Lo que es Es el pivoteo Miren Y para la parte De los accesorios Pues tenemos Una base Tipo Figma Tenemos Lo que es Este cañón Sotten Pueden notar Los detalles De esculpido En ella Trae detallitos Pequeños Minuciosos Muy bien elaborados Noten Por aquí Lo que es Lo que es El mango Las partes De enfrente Vean Está genial Amigos míos De verdad Que se lo hicieron Tenemos Lo que es La escopeta De igual manera Tiene Un detalle De esculpido Bastante Impresionante Noten 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 Vean Por la parte De enfrente De los costados Todo Es bello Esta es la misma Espada Solamente que Está plegada Para poderlo Representar Cuando está Pues con el cuchillo Ahora sí Que mutilándolo Y con el cuchillo También retraído Esta espadota El detalle De texturizado También hecho Muy bonito También el detalle De la espada En ese A contraluz Vean El mango Amigos míos Esto está De verdad Excelente Otro accesorio Que vamos a ver Pues es el El bracito Este Que se le pone En la espalda Bueno Ya se nos cayó La cabeza Aquí vemos Que puede estar Moviéndose También puede Moverse De esta manera Y pues Tiene todavía Un ball joint Aquí arriba Para que ustedes Puedan moverlo Todavía más Con libertad Tienen esta motosierra Bastante bien definida Con detallitos La pintura Metálica Brillosa Muy bonita Y Dapsao Podemos ver Que dice En esta parte Y pues Vean Los detalles Amigos Yo creo que Si Está bastante Bonita Excelente El esculpido El detalle Los relieves Y demás Muy bien hechos Pues es una Una sierra Así que Pues en cuanto a accesorios Va a estar Muy completa Para la parte de manos Pues tenemos Un par de puños cerrados Muy bien detallados Un par de manos relajadas Y extendidas También tenemos este par De manos gatilleras Que trae dos manos Pero no es otro par Son manos Para la parte de derecha Así que pues No sé por qué Venga de esta manera O si están repetidas Y otro par de manos Que vienen repetidas Pues son las que Sostienen la espada O la mano De este tipo Como pueden verlo aquí Si pueden checar Están las manitas Pegadas Aunque En esta ocasión No sé por qué La espada No tiene nada Para quitarle La empuñadura O el mango Para poder meterla Así que pues Van a tener que cortar Por aquí en esta parte Con su exacto Para poder Hacer que agarre la espada Aún así Tiene muy buen agarre Para terminar con las manitas Pues tenemos Esta de Apóyame con tu like Y suscríbete A este canal Para verle una parte De escala Pues aquí lo tienen Con Gohan De S.C. Shirts Y con la versión Bootleg De Baki Hanma Para anotar su medida Vamos a ver Que está Entre los 16 centímetros Para que lo tengan En cuenta Y como dato extra Y si le sirve Pues la figura Pesa 140 gramos Y bueno mi gente Para terminar Y como comentarios finales Pues solamente Me queda decirles Que esta es una figura Altamente recomendada Para todos ustedes La verdad que estoy encantado La calidad Los detalles El esculpido El pintado Todo en ella Las articulaciones En esta ocasión No se sienten frágiles No creo que vayan A estar teniendo problemas A menos de que ustedes La maltraten Pero bueno Es un encanto de figura Todo es precioso Todo está bien hecho Así que si pueden conseguirla Si pueden comprarla Se las recomiendo Al 100% Y bueno Eso va a ser todo Por el día de hoy Les recuerdo Que si les gustan mis videos Por favor apoyenme con su like Suscríbanse Activen la campanita Para que sigan recibiendo Las notificaciones De los nuevos contenidos Que vamos a estar subiendo Y por supuesto Compartan con más gente Para que puedan acceder A lo que es la economía Dentro del coleccionismo De mi parte El día de hoy Es todo Les doy muchas gracias Por darse el tiempo De ver este video Y nos vemos En una próxima emisión De este su canal De la capsa Muchísimas gracias Y hasta pronto Bye Gracias Y adiós Y adiós Y adiós